Amigos, esta siguiente canción es muy especial para mí. Es la primera canción que yo he compuesto. Nunca había imaginado tener el potencial para poder componer canciones, pero cuando regresé de Injitos, dejando a este amor que me rompió el corazón, sentado en un sofá, como dice la canción, empecé a escribir esta composición, la letra de esta canción. Pero fuera de eso, el contenido de la siguiente música, No te soltaré, va más allá de solamente el amor como una pareja. Si no, también se aferra muchísimo al hecho de que tú puedes tomar a alguien que tú amas, a quien tú quieres, y muy importante para mí, y decirle, no te soltaré, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y de eso se trata también esta canción. No te soltaré, no te soltaré, no te soltaré, no te soltaré. Entre los años atrás, tu recuerdo viene y va, y yo en world, en mi amor, sonriendo en el radio de este sol, y no sé por qué será, no me quiero volver a equivocar Esas promesas del ayer No las pudimos Ven crecer Que hoy renacen con tu voz Hoy que hay paz en mi interior Y tu inseguridad Te apartó de vos y aquí Y terminada la tormenta Tras preguntas y respuestas Apareces frente a mí Entonces ¿por qué? No me abres tu corazón ¿Por qué me dices en tu corazón? 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 Un 28 de abril cuando yo te conocí Tu feliz y emocionado, yo nervioso y dando saltos Y cuando los corazones de estos locos soñadores Se juntaron para unirse sin retestos ni temores Danas risas y momentos y alegrías y lamentos No hacen más que confirmar que nuestro amor sería eterno Solo te quiero decir que tu opinión es nuestra historia De que no hay nadie siempre en nuestra vida Para las otras No hacen más No hacen más No hacen más No hacen más Gracias por sus aplausos, es una canción que me ha ayudado a liberarme, a ser tan liberadora esta canción para mí, y la verdad es que ya estamos en proceso de producirla, sé que va a sonar espectacular, un aplauso por favor, especial para mi amigo Raúl, creo que Raúl me está ayudando a crear esta canción, a producirla, tiene, de verdad, sus labores, es para mí muy importante. Y bueno, después de este momento ya las cosas empiezan a cambiar en la historia.